¿Qué tal? ¿Qué gusto saludarlos? ¿Sí? ¿Ya me vieron dónde ando ahora? Sí, pues es que había que disfrutar, hay que celebrar, hay que estar muy contentos porque de verdad el que estemos hoy en esta conmemoración del Día de la Mujer, porque celebración no, hay que decirlo, los principios básicos de este día, particularmente que le han llamado de celebración, pues bueno, tiene sus particularidades que no a muchos desagradan. Así que hoy lo que sí estamos haciendo es celebrando a la mujer. Ya vieron este entorno, este hermoso entorno, es una de las cantinas más antiguas, pero sobre todo más típicas de aquí de la capital zacatecana. Se llama Las Quince Letras y en este lugar, déjeme decirle, han venido artistas, han venido gente de muchísimo reconocimiento, incluso presidentes, aquí a estar conviviendo en esto que es una de las tradiciones más importantes aquí en Zacatecas. Una felicitación a los dueños que de verdad de toda la vida han hecho de este lugar un lugar de convivencia zacatecana muy padre, ¿sí? Un lugar de convivencia, claro, mi estimado Paco, sí, 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 sí. Y bueno, pues ahí hemos querido empezar, pero no sin antes, también dedicarles algo, algo muy importante porque las mujeres nos merecen todo, todo nuestro reconocimiento, todo nuestro cariño y todo nuestro sentimiento. Y por supuesto, para ellas les tenemos justamente este que es un poema, un poema para todos ustedes que esperemos lo disfruten. Nos lo encontramos por ahí por internet. Nos gustó y se lo queremos dedicar. Disfruten. 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 Ah, ese crepúsculo que cae sobre tus ojos Como un mar salvaje en busca de sus carconas Indómita guerrera en los placeres Miel cándida para poblar cuerpos Todo lo llenas tú, todo lo llenas Por ti los causas cantan y mi espíritu en ellos oye Como tú lo desees y haz donde tú quieras Hojas que caen sobre el agua de tu alma Hogueras de pasión en que mi sed ardía Para sobrevivirme te forjé como un arma Es la espada y yo la empuñadura Presencia de mujeres que opaca estaciones Labios que sujetan la sonrisa en la primavera Presencia que ilumina mis sueños Sosteniendo la espada de mi libertad Brazos que sostienen la vida y la gratitud Años que embelesan tu figura y sabiduría Reviviendo en el tiempo De forma estoica y silenciosa Ah, silenciosa Manos unidas al caer la noche Línea para mis líneas Trazos hechos para las mías Comunión inmortal de pasiones y desperos Entre mujer y niña Eres el sol que hace las frutas La que cuaja los néctares El que tuerce las algas Tu cuerpo alegre Tus luminosos ojos Boca que sostiene ausencia Ah, mujer No sé cómo pudiste aferrarme a ti Entre las entrañas de tu alma Entre los surcos de tus brazos Llama que enciende mi piel Manantial que pasea por mi alma Existencia sublime esta que vivo Ven a mí Quédate una vez más Haz que mi alma se recosigue Con tu maldad Ven a mí Ven a mí Ven a mí Bueno, pues, ¿qué les pareció? Un poema que hemos querido dedicárselo aquí Toda la producción de Efecto Plata Porque la verdad es que las mujeres La mujer lo es todo Y la verdad que por eso Hoy que hemos querido ir a invitar A una mujer que aquí en Zacatecas Créamelo Es todo Es una mujer Emblemática Efectivamente Como diría Paco Barba La está viendo usted Mi querida Mara Muñoz Hola Mi querida Mara Muy buenas tardes Un placer saludarte Igualmente, igualmente Igualmente Gracias por el espacio Y un saludo a todo Tu auditorio No, a todo lo contrario A ti mi querida Mara Y es que hoy Hoy siendo un día tan especial Muchos dicen No se conmemora Simplemente Se celebra No, más bien No se celebra Se conmemora Así es Porque al final del día La tradición de este día De la mujer Pues no tiene raíces Muy agradables Que digamos No, no Es un día sin duda Que conmemora luchas Muy importantes Luchas que se gestaron A principios del siglo XX Entre las obreras Sobre todo Norteamericanas Y de diversos países Del mundo Ellas peleaban En aquel momento Imagínense ustedes Por una jornada De diez horas ¿Verdad? Hoy tenemos la jornada De ocho horas Pero en aquel entonces Para ellas Diez horas Pues era Un tiempo Menos Estenuante Que trabajar Todo el día Jornadas Continuas Entonces Luchaban por eso Luchaban por el voto Las mujeres No podían votar No podían ser votadas No podíamos votar No podíamos ser votadas Y también luchaban En contra de la guerra ¿No? La guerra La primera guerra mundial Se manifestaban En contra De ese sistema Político Económico Y social Que imponía violencia Y que imponía muerte En el mundo Entonces Hoy en día Las mujeres Seguimos Continuamos Desafortunadamente Con el Con el fantasma De la guerra Ahora no es una guerra Entre naciones Necesariamente La que tenemos Aunque se da Veamos Los casos Que suceden En Siria En Palestina Lo que sucede En México Por supuesto Que no es una guerra Entre naciones Pero es una guerra Social Muy fuerte Y Un franco Estado de guerra Contra las mujeres Que se manifiesta Como las violencias Machistas Entonces Seguimos Continuamos En pie de lucha Porque hay muchos Espacios Que todavía Tenemos que conquistar Para empezar El espacio doméstico El hecho de que Los hombres Participen Como nosotras En el trabajo De la casa Y que no sean Las dobles O triples jornadas Las que las mujeres Tengamos que desarrollar Para sacar adelante A nuestros Sí Porque van a trabajar Luego regresan a la casa Y además Que los niños De escuela Que el tema De la casa La ropa Los trastes Todo eso Y todavía La atención al marido Y todo el asunto Si es Es la verdad Yo creo que Uno de los trabajos Más intensos Más fuertes Que solamente La verdad Solamente lo pueden hacer Las mujeres Porque de verdad Hay que reconocerles Que tienen Toda esa capacidad Y nos han demostrado A través de la historia Pero que bueno Que también han luchado Porque también Pues empieza a haber Una equidad Y que no sea todo cargado Nada más para ustedes Hay cosas que podemos Contribuir nosotros Como hombres Claro Y lo podemos hacer Hombres y mujeres Raúl Yo creo que depende De la educación Que tengamos Desde niños Desde niñas El problema es que Desde muy pequeños Y pequeñas Se nos determina Lo que vamos a hacer A lo que podemos aspirar Cuáles son nuestras responsabilidades Y nuestros roles sociales A partir de esas Construcciones culturales En donde el padre Le dice No llores Porque pareces vieja Al hijo varón Donde se le dice A la niña No juegues fútbol Porque pareces marimacha Donde en determinado momento Se le pide a la hija Mujer Que atienda la cama Que lave los trastes Al hermano Que atienda al papá Y mientras que el hermano Tiene momentos de esparcimiento Jugando videojuegos O viendo el fútbol Entonces Todas esas cuestiones No son naturaleza No es que las mujeres Tengamos un don divino Sino que más bien Así nos educan En la sumisión En la opresión En la obediencia Y creo Nosotras creemos Que necesitamos Construir una sociedad Más justa Una sociedad En donde todos Y todas participemos De lo que nos es común La familia La comunidad La política No queremos Estar sobre de nadie Queremos estar Al igual que los hombres En materia de derechos Y la verdad Y la verdad es que Han conseguido Muchos espacios También Esa lucha Que ustedes Han emprendido Han logrado Ya tener A personajes De muchísima importancia No solamente A nivel político A nivel social A nivel deportivo Las mujeres Han destacado De una manera Verdaderamente Impresionante Y eso nos demuestra Pues esa capacidad Y por eso es que Su lucha Tiene una validez Interesante Aunque Hace un par de días Ustedes ofrecieron Una conferencia De prensa Donde invitaban A las mujeres A tener los brazos Caídos A ver Cuéntanos Cómo fue esta Porque esta dualidad De alguna manera Nos dice A ver Espérame Quieres Lograr cosas Pero no quieres Hacer nada O cómo es A ver ¿Qué es lo que se proponía Al decirle a las mujeres Hoy si puedes No hagas nada La cuestión es El paro La huelga feminista Lo que tiene como principio Es visibilizar Hacer visible en la sociedad La gran contribución De las mujeres Es decir ¿Qué sucede en una familia Si ese día Mamá decide No hacer la comida Si decide No servir el plato Si decide No tender la ropa Si decide No tender la cama Si decide No limpiar los pisos ¿Qué pasa en la familia Si la mamá decide No preparar los uniformes No hacer el lonche Porque además De todo esto Lo hacemos Y salimos a trabajar Por un salario remunerado Entonces No es que sea Nuestra responsabilidad El trabajo doméstico El problema es que Es una omisión De los hombres Al no comprometerse Con esa parte Y lo que tiene que ver Con el trabajo Bueno Raúl En México Las mujeres ganamos 25% Menos que los hombres Por trabajos similares Con una preparación similar Hay una brecha De género O quizá menos En muchas ocasiones Como bien lo dice Francisco Entonces La verdad es que La realidad Nos indica Sentidos contrarios Por una parte Tenemos mujeres Que han destacado En diferentes ámbitos Pero por la otra Tenemos Aquellas mujeres Trabajadoras sexuales Que son discriminadas Segregadas de la sociedad Tenemos a las amas De casa Cuyo trabajo No es reconocido Y se ve como una obligación Y además Sufren el maltrato Tenemos a las mujeres También por supuesto Transexuales Que son discriminadas De la sociedad Es decir Hay una multiplicidad De discriminaciones Que son violencia Al final de cuentas Y que tenemos Que visibilizar La violencia No la vivimos Las mujeres De la misma manera Vemos mujeres Que somos muy privilegiadas Y eso lo debemos De reconocer Pero también Hay una gran cantidad De mujeres Las mujeres De los pueblos originarios Las indígenas También son altamente Discriminadas Las trabajadoras De maquila Con salarios De hambre Y precarización laboral O sea Ahora sí Que la lista Es infinita Pero cuando hablas De mujeres privilegiadas Como en tu caso Sí ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es una mujer privilegiada? ¿Cuál es un privilegio? Yo soy privilegiada Me considero privilegiada Como muchas mujeres Porque en determinado momento Tuve la oportunidad De ir a una universidad De hacer un posgrado Tuve la oportunidad De decidir A qué edad Me quería casar No viví un matrimonio forzado Tuve la oportunidad De decidir No ser madre No sin presión social Porque la ha habido Pero tuve esa oportunidad Y me pude sostener En mi decisión Porque tengo independencia económica No dependo de un varón O de mi familia Para sostenerme Es decir Hay muchas cosas Que me hacen privilegiada Pero sin embargo Hay otras cosas Que han sucedido En mi vida Que también me han hecho Estar cercana A la discriminación laboral A la discriminación En la familia Y que eso me hace sensible A una realidad Que compartimos Con muchas mujeres Entonces Por supuesto Habemos mujeres Que hemos avanzado Pero aún así Seguimos viviendo Las condiciones de opresión Además No te tiene que suceder Un feminicidio En tu familia Para entender Que esa es una aberración social Sin duda Que sin duda Es una manifestación De impunidad Por parte del Estado Que es una manifestación De impunidad Por parte de la sociedad Que permitimos Que la violencia Llegue hasta esos límites Insospechados En donde el cuerpo De la mujer Se convierte En territorio de guerra En donde se le mutila Se le viola Se le asesina Si es terrible La verdad Esas circunstancias Y además También Hay otra parte Que a mi También me llama la atención Regularmente Cuando se juntan Las mujeres Híjole Cómo se tardan En poner de acuerdo Tienen una gran cantidad De ideas Y de situaciones Y todo Dicen Pues ya cuando Las mujeres están juntas Cómo caramba Se ponen de acuerdo Primero ustedes Y después Cómo logran Compartir esas mismas ideas Para con la sociedad Y luego Cómo las reciben Y las No sé Las aceptan O no las aceptan Porque también Hay gente radical Que seguramente En el momento En el que ustedes Se manifiestan También las critican También las apuntan Y no quieren Y todavía Todavía la cuestión Machista Y todavía La cuestión De no Aquí yo soy El que más Como Paco Que más En su casa El que siempre Tiene la última palabra Él dice Pero Cómo Cómo le hacen Este Mi querida Mara Cómo se ponen De acuerdo Porque esa Esa dualidad De caracteres Sobre todo De las mujeres Que de repente Es muy extrema ¿Cómo la hacen? Yo creo que Para hacer política Entre mujeres Debemos de partir De el principio De que no vamos A estar de acuerdo En todo Como no lo están Los hombres Cuando hacen política Como no lo está Ningún sector De la sociedad En ese sentido Aprender a dialogar Aprender a llegar A acuerdos Aprender a basarnos En un mínimo De cuestiones En las que sí Podemos compartir Una agenda Y con base En eso Avanzar Avanzar Por ejemplo Este paro De mujeres Habemos Involucradas En la organización Alrededor de 200 mujeres Lo cual Es un número Muy importante Tenemos un grupo De whatsapp En donde estamos Compartiendo ideas Creatividad Este Anhelos Y eso nos hace En determinado momento Compartir todas estas visiones Ponernos de acuerdo Por supuesto Colaborar Yo creo que tenemos Esa gran capacidad A mí me gusta mucho Hablar De una construcción De género Que sucede En la infancia Cuando a las niñas Se nos enseña A competir Por la atención Del macho Primero del padre Luego del hermano mayor Luego de los jovencitos En la escuela A ver quién es la favorita O la más popular De los amigos Etcétera Y eso nos hace Desarrollar un sentido De la competitividad De la competencia Muy agudo Basado En el agradar Al hombre A los hombres No se les enseña eso A los hombres Desde muy pequeñitos Se les da la oportunidad De jugar al fútbol De jugar al básquetbol De jugar Juegos Que les permitan Dialogar Ponerse de acuerdo Con un mismo objetivo Para ganar Y eso Eso sin duda Afecta La forma En que los hombres Y las mujeres Nos relacionamos Con nuestro propio género Pero en la medida Que seamos conscientes De esa situación Podemos ir Destruyendo Esos estereotipos Destruyendo Esas construcciones Culturales Y formando Nuevas maneras Construyendo Nuevas formas De comunicarnos De dialogar Y de llegar a acuerdos Bueno Y en esa invitación Que se hizo A nivel nacional ¿Cuál fue la respuesta? A nivel internacional Internacional De hecho Así es Porque ustedes A través de las redes sociales Y tú invitaron A toda la gente ¿Cuál fue la respuesta? Pues Más de 42 países Están uniendo A la huelga feminista En España Ahí Lo puedes ver En internet Hay una Ahorita mismo Están marchando Miles y miles Y miles De mujeres En Madrid Llenando La Gran Vía La Plaza del Sol Todos Estos lugares Que son Iconos emblemáticos De España Y bueno Y bueno Cantando Cantando al unísono Cantos Manifestaciones Consignas Que no son propias A las mujeres Y eso sin duda Es muy importante En Bolivia En Argentina El movimiento Es muy fuerte En Perú Es muy fuerte El movimiento Incluso Mujeres del Kurdistán Se unieron También a la huelga Feminista O sea Hay muchas mujeres En el mundo Que están participando De este día De esta manifestación Para visibilizar La importancia Del trabajo De las mujeres En todas las sociedades Del mundo Y sobre todo Para reclamar La violencia Que nos sigue matando Que nos sigue violentando Que nos sigue destruyendo Y que sigue frustrando Las posibilidades De un desarrollo sano Pleno Y de una cosa Que me parece muy importante El derecho a la felicidad El derecho A disfrutar De nuestra vida El derecho al placer En todos los aspectos De nuestra vida Como una forma Básica de vivir Y de contrarrestar Este sistema De muerte De violencia Y de opresión Que interesante La verdad Oye y a nivel nacional ¿Cómo se recibe en México Una propuesta De esta naturaleza? Porque también hay que decirlo Hay regiones Que por ejemplo El feminicidio Es un tema De alerta máxima En otros lados Es de otra forma ¿Cómo lo está Recibiendo Este tipo De manifestaciones El país En lo general Tenemos registrado Que en la Ciudad de México También se va a parar Se va a parar Se va a hacer una marcha En México Las marchas suelen ser Multitudinarias Esperemos que Así lo sea Y en Zacatecas De ahí en fuera No tenemos registro De otra marcha Que vaya a ocurrir Que vaya a ocurrir En el país Nosotras en Zacatecas Nos unimos A este movimiento Internacional Porque tuvimos La oportunidad De estar en el Congreso Feminista En Uruguay Y fue uno De los acuerdos De todas las mujeres De Latinoamérica Y el Caribe Que estuvieron presentes Y bueno Pues quisimos Darle seguimiento A esta iniciativa Afortunadamente Tuvo eco En muchas mujeres Y aquí estamos Esperando que nos den Las cuatro y media Para salir del caballito De Ortega Hacia la plazuela De La Caja A donde invitamos A todas las mujeres A participar Todas somos importantes Aquellas mujeres Que de manera silenciosa Sacan adelante Este país Este estado Y este mundo Desde sus hogares Desde sus trabajos Desde su maquila Si tienen tiempo Si su trabajo Se los permite O si no se los permite Dense un momentito Para participar De esta manifestación pública Porque la unidad Es la clave De la conquista De nuestros derechos Pues de hecho Esa era la petición De que todas Hicieran un pequeño esfuerzo Para poder hacerse Presentes Manifestarse Y poder mostrar Justamente Esta fuerza Esa lucha Ese reclamo Pero además También esas conquistas Así es Todo tiene un significado Durante esta reunión Que acuérdense nada más Se dicen que Mujeres juntas Cuidado No, no es cierto Mujeres juntas Y las adoramos Además de todo Qué bárbaro De verdad Que esto es algo Muy, muy importante Aquí mi querido Paco Hace ratito Estábamos comentando Sobre todo Esta temática Y todo Y es verdaderamente Importante Y trascendental El hecho de que Las mujeres Vayan cobrando Cada vez más Conciencia de sí mismas Porque al final Yo creo que Los hombres No dejamos de tener No dejamos de tener Conciencia de ustedes Es más bien De ustedes Hacia sí mismas Para poder lograr Esos objetivos Sí, sí Nada más Yo imagínate Esposa Dos hijas Cinco perras Aquí en Coloclán Tengo siete perras Pura hembra Esposa Dos hijas Cinco perras Aquí en la En Duca Hay que educarlas En medida En que los hombres Decidan no violentar Y que las mujeres También entendamos Que la libertad Es nuestro camino Podemos generar Una sociedad Más justa Y más igualitaria Por supuesto Que sí Y si ustedes Están escuchando Por ahí unos ladrillos No sé si todo el asunto Es que también Viene aquí Mi querida Mara Ya empezó la manifestación Y se trajo A su masculin ¿Cómo se llama? Onix 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 Ya está también por aquí Una linda perrita Quien está también aquí De visita en el estudio Y a la cual le agradecemos Muchísimo Porque ahorita mira Se va a ir a marchar Y también esperamos Que haga buen ejercicio Porque va a estar ahí larguito Pero te deseamos Todo el éxito del mundo Te deseamos que sigas Con esa Con esa intensa labor Mi querida Mara Creo que es muy importante Para miles de mujeres Yo sé que tu labor Aquí en Zacatecas Ha sido intensa Y bueno pues ese esfuerzo Se ve pues recompensado Y se ve reflejado En cada una de las mujeres Que pues han seguido En este colectivo Que cada día Pues cobra más Más vigencia Y cada vez más adeptas Me hablas de doscientas Pero vamos a ver Cuántas se juntan En la marcha Y ahí es donde puede ser La grandísima diferencia Muchas no se fueron a trabajar Les dieron el día También aprovechenlo Y puede ser parte Justamente De esa representación Del cual A efecto planta Por supuesto Será testigo Y aquí nos estaremos Informando De todo lo que ocurra Mara Muchísimas gracias Raúl muchas gracias Decirle a tu auditorio A todas esas mujeres Que hoy 8 de marzo Están pensando Si festejar O conmemorar Conmemoremos Esas luchas Pensemos En lo que muchas mujeres Han hecho Para que hoy Tengamos más derechos Y todo lo que podemos Hacer como mujeres Para conquistar Todavía Más espacios En la sociedad Y sobre todo Una vida Libre De violencia Una vida Libre Para vivirla Con dignidad Con justicia Y con libertad Lo has dicho Muy bien Yo creo que Ese es un llamado Importante A los hombres También Cobrar conciencia De que las cosas Han ido cambiando Para bien Para mejorar Porque la verdad Es que también El hecho De que ustedes Participen También nos enseña También nos muestra También aprendemos Y la verdad Que bueno Que eso está sucediendo Mara Gracias Raúl Te agradezco mucho El espacio Por supuesto El espacio Que nos das Como siempre A estos movimientos Decirle A tu auditorio Decirte Que esta marcha No tiene fines Políticos Electorales Que vamos a participar Mujeres De todos los colores Y de todas las preferencias E ideologías Lo que nos une Son los derechos humanos De las mujeres Y en ese sentido Nos vamos a manifestar Por nuestros derechos humanos No importa que estén Paco No Ya dijo Ya dijo No las voy a seguir Como testigos Como testigos De la marcha Los hombres pueden asistir A la plazuela de la caja Ahí vamos a tener Una concentración En donde tendremos Eventos artísticos Y culturales Después de terminar la marcha Entonces ahí nos pueden esperar ¿Qué va a haber? Música Va a haber Va a haber música Va a haber Va a haber videos Sobre diferentes temas Música Vamos a tener también Cuentacuentos Va a haber actividades Con niñas Va a haber diferentes cosas Para que todas participemos Bueno pues la invitación Está hecha a cuatro y media De la tarde Ahí en el caballito De González Ortega Ahí sale la marcha Ahí van a ustedes A caminar Hasta el callejón de la caja Donde van a tener actividades Y bueno pues la invitación Está abierta para hombres y mujeres Porque también hay que apoyar Muchísimas gracias Mi querida Mara Y nosotros nos vamos a ir Hablando de conquistas Y de lucha Mi querida Mara También los músicos Estuvieron pues Batallándole duro Porque también en el Festival Cultural De Zacatecas Pues de repente No se les quería tomar en cuenta Y decían ellos Oigan pues si tenemos Tantos años Siempre participamos Y ahora no quieren Y tuvieron que emprender Una lucha que Bueno afortunadamente Tuvo sus frutos Y van a estar presentes En el festival Así que si te parece Vamos a escuchar Lo que se dijo En conferencia de prensa Justamente Con varios músicos Con varios representantes Importantes De nuestra sociedad Que han logrado Una conquista más ¿Te parece? Muy bien Gracias Raúl Me parece más excelente Vamos y regresamos Recuerda usted que está aquí Ahora sí Bueno el día de hora Convocamos a medios De comunicación A efecto Darles a conocer A los acuerdos Que llegamos Con el Instituto Zacatecano De Cultura Que precisamente Era que se les diera Oportunidad A este género Tan importante Para los Zacatecanos Que es el ranchero Mexicano Tradicional O Bernáculo En el sentido pues De que No se les tomó en cuenta Para este festival cultural Y bueno A raíz de La rueda de prensa Que se hizo hace ocho días Y a raíz de que Pues no se tomaban en cuenta Los ciudadanos Nosotros hicimos Una mención En donde Si no se tomaba en cuenta Este género Para que participara En el festival cultural Pues íbamos a hacer La protesta correspondiente Finalmente El maestro Vázquez Sosa Se reúne con el gobernador Pues para darle salida A esta situación Y bueno Finalmente Nos reunimos Hace ocho días A las tres de la tarde En donde hubo pues Esa Esa apertura En la mesa de diálogo Y finalmente Todos los compañeros Quedan integrados A participar En el festival cultural Y los acuerdos A los que se van Van a participar Cuatro, cinco, seis Diecisiete de abril En donde Se le da cobertura A todos Cada uno De los compañeros Y que finalmente Van a recibir Una remuneración Por esta participación Y también En el municipio Zacatecano Va a Va a proporcionar Los mariachis A efecto pues De que sea Un evento magno Como se lo merecen Los zacatecanos Entonces Son los acuerdos En donde Se hubo una participación De todos Los compañeros Y se tomó nuevamente La voz zacatecana Para que participe En esos festivales Que eventualmente Son una ventana Hacia la república americana Y una ventana Hacia el mundo Para que vengan A conocer Zacatecas ¿Cuál era el argumento Que se tenía Por el cual No querían incluirlos O por qué No se habían incluido Pues mira La argumentación Que se tenía Era empezar Ir desfasando Y dándole Apertura A nuevos Talentos Se podría decir De cantos Diferentes Como es la ópera Como son varios géneros Pero finalmente Se está descartando Este género Que es raíz Y matriz De un pueblo De México Que si bien Es cierto Es una representación A nivel internacional Que identifica Pues al pueblo De México Entonces iban Sacando poco a poco A este género Y pues no lo permitimos Entonces Si se supone Que es un festival Cultural Pues es un festival Cultural De muchos gustos En donde Efectivamente Pues esta situación Se está dejando de lado Y fue por eso Que decidimos Levantar la mano Y decirles Que no era justo Que hicieran A un lado A los ciudadanos Zacatecanos A los artistas Y cantantes Zacatecanos ¿Cuántos artistas Se van a ver beneficiados Con este logro? Van a ser Veinte Artistas En donde va a ser Una remuneración Por su participación Y como lo vuelvo A comentar Digna 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 Se puede decir Y porque hay un presupuesto Que se repartió Entre todos ellos Inclusive Hubo varios compañeros Que si no se les tomó en cuenta A los demás compañeros Porque ya se había tomado Como a cuatro A cinco compañeros Para ese evento Pues iban a salir Para solidarizarse Con los mismos compañeros Entonces en ese sentido La Pues Ellos tuvieron Que haber Tomado en cuenta A la voz sacatecana Porque al contrario Íbamos a manifestarnos En el Festival Cultural Entonces no es posible Que en estas condiciones El gobierno Hasta que Vamos y alzamos la voz Tomen en cuenta A los ciudadanos sacatecanos Me queda claro pues Que este es un gobierno Que Que han estado Del lado de los ciudadanos Porque finalmente Olvida Muchas situaciones Y Que esta situación Pues es Una representación Digna Como tú dices De la voz sacatecana Y que se requiere Hacer presión siempre Para Para que se cumpla O para que se dé Este seguimiento A estas peticiones Que es lamentable ¿No? Que un gobierno Tienen que tener Luchas Y cuando este día Día internacional De la mujer Pues reconozco Y conmemoramos Pues a esas mujeres Que lucharon Y que finalmente Dieron la lucha Para dignificar Esos derechos laborales Y que finalmente Pues esto sigue Esta lucha Sigue con estas grandes mujeres Que tengo al lado Y muchas compañeras Del sindicato Que seguimos luchando Por ver cristalizado Por ver cristalizado Ese objetivo De una dignificación De un salario justo De unas prestaciones justas Que finalmente Se han dejado De lado Y hay una discriminación En lo que es En Zacatecas Si nos damos cuenta En sus municipios Hay una discriminación Total Hacia la mujer No es Congruente Que ahorita Hagan eventos De renombrón El gobernador Y distintas secretarías Cuando a los mismos trabajadores Los tienen O los hacen Exactamente Y más a la mujer ¿Alguna? ¿Hay algo que quieran comentar? Pues de hecho Yo estoy muy agradecida Con que nos hayan dado Esta participación Y también Quisiera que Que nos tomaran en cuenta Para otros eventos Pues nosotros Necesitamos estar activos Ya que Alguna parte De lo que nos pagan Es para Gastos De nuestra propia Familia Nuestros propios gastos Claro Y pues muchísimas gracias Por la oportunidad Que nos dan Y espero que no se olviden De De la música ranchera Que sigan adelante Que Que esto no debe De De morir La música ranchera La llevamos todos En el corazón De acuerdo También agradecer La presencia De Miguel Ángel González Quinoza Premio Tal del deporte En donde también Se suma La lucha Que venimos Encabezando Y que también Se solidariza Porque lo que necesitamos Es esa solidaridad Entre los mismos ciudadanos Gracias por tu presencia Bueno pues hacerles la invitación Que nos acompañen En la esplanada De la grufa Va a ser ahí El escenario De la música mexicana Invitar a Todo el público En general Que nos acompañen Y que vean Que hay mucho talento En Zacatecas Se van a interpretar Temas clásicos De la música mexicana Pero aparte Composiciones inéditas De De los compañeros Y de mucha gente Muy valiosa Aquí De autores Y compositores De Zacatecas Los invitamos Música 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! que jamás supimos exactamente cuánto costó un edificio nuevo de presidencia municipal que es subutilizado hay fallas estructurales tiene goteras ya tiene estructura quebrada grietas efectivamente bueno, lo cierto es que vemos una presidencia municipal que de no ponerle ganas podría estar en peligro Raúl, pese a que a que va a ir parece que va como candidato a la unidad de este que se ha mantenido bajo perfil hoy con lo de esta reunión que hubo por parte del PRI donde se opusieron grave y estruendosamente a la participación de Judith por si acaso, bueno, da una idea de que la carrera política de Magdalena Judith algo así, ¿no? se llama Magdalena sí, creo que sí Magdalena Judith Magdalena Judith fíjate hasta ahora que lo dice bueno, pues parece ser ya mostrado pues Agria déjame decirte que además prácticamente la política de de este municipal de la presidenta no va muy acorde con 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 los mandatos de del gobernador del estado con la política del gobierno del estado, ¿no? inclusive los muy cercanos hablan de no no de un enfrentamiento pero de que no hay una relación distanciamiento que no hay una relación por ejemplo como habíamos visto anteriormente con el DIF estatal, ¿verdad? que es el que llevaba las ayudas no ha habido un acercamiento quiere decir que con la señora este de de Tello la 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 presidenta de Tello de Tello no hay ese acercamiento hay inclusive distanciamiento entonces estamos hablando de un grupo político al que pertenece Judith que ya está muy muerto y que estamos hablando de que prácticamente este esta sería la esta sería ya la carrera el fin de la carrera política de Judith quien ha mostrado cansancio apatía quien ha mostrado este eh este una serie de trabajo que no termina no concluye y que no sabemos ya lo dije la vez pasada y lo vuelvo a repetir hay cantidades de dinero hay eh que no sabemos a donde están destinadas y otras como las despensas a las que vuelvo a insistir que jamás se han visto y que son por miles ¿no? entonces yo creo que este ayuntamiento este atraviesa por una situación mucho muy difícil y que habrá que meterle mucha fuerza por si lo quiere mantener el partido revolucionario institucional imagínate se quisiera reelegir que en esta oportunidad lo hubiera podido hacer este Judith Guerrero pues creo que si su capital político definitivamente no le alcanza no le alcanza mi estimado Alex lamentablemente fue poco tiempo también de administración también hay que decir apenas lleva un año y cachito de administración pero ya con eso se le pudo ver ahí esa apatía ese trabajo opaco esas dudas dentro de la administración imagínate hablas de 150 millones de pesos que no sabemos en donde están es algo grave en este lado Alex y ojalá que por ahí bueno se sepa donde están ese dinero del que nos estás hablando porque si es básicamente algo grave de saber cuando menos las obras verdad si están invertidos en las obras donde están donde están las obras donde se pueden ir a certificar porque te pueden decir son 20 obras a ver como ya estamos acostumbrados a muchas a muchos políticos que lo han hecho entonces la situación en este municipio pues no 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 atraviesa por grandes manifestaciones de alegría políticas así es de que los tiempos se acercan Raúl se cierran ya los tiempos falta un mes ya nada más tenemos este mes de marzo ya estamos a unos 20 días ya para que acabe esto básicamente la semana que entra prácticamente tendremos los candidatos completos de pluris de todos los partidos para que en abril inmediatamente arranquen las campañas políticas que parece ser nos espera una verdadera fiesta de sorpresas porque este las encuestas bueno no no favorecen mucho al revolucionario institucional hablando de eso tú que tú como verías pues que Cuauhtémoc Calderón continuara siendo el candidato de unidad y que finalmente este fuera el que compitiera para la candidatura a la presidencia municipal qué expectativas tú le ves en un momento definitivamente yo creo que es el candidato más fuerte pese a que como toda salida verdad de que ya estuvo en la presidencia como toda salida fue un poco este también hay muchas observaciones y todo este tipo así es y su salida de Morena que también este llama la atención después de que había estado pues que buscando entonces y de repente oiga pues nada más pedir permiso y se regresó al partido verde pero pero esta situación más allá de de todo eso la capacidad el talento y el manejo que puede tener Cuauhtémoc Calderón al frente del ayuntamiento le es suficiente mi estimado creo yo que es creo yo que es el candidato más fuerte pese a todo esto Raúl al que conoce la política pese a todo esto creo que es el candidato más fuerte que puede tener el partido el PRI porque creo que estaba contendiendo a un lado del hijo de Toño Mejía Aro si verdad sin mucho capital sin mucho cariño Cuauhtémoc sabe manejar esta situación creo que es el candidato más fuerte tiene otros candidatos en frente como es Arturo López de Lara tiene a todos los independientes que por ahí está el Rorro que fue este Rodrigo mi querido Rorro este que por ahí tiene bueno todos que están aspirando pero es lo particular y es que me llama mucho la atención porque evidentemente durante su gestión también fue señalado por cuestiones muy este muy enrarecidas claro sobre todo nunca se le comprobaron pero que se quedaron así como que una una rayita al tigre que quien sabe si en un momento se le puede volar la capacidad parece viene arrasando pero insisto es un tipo hábil para la para la política y para los negocios verdad porque es un empresario es un empresario verdad claro claro entonces este tiene enfrente lo acabas de mencionar a gente como López de Lara que no le vi absolutamente hacer nada en el congreso del estado y que para mi para y que para muchos panistas con los que he platicado este señor López de Lara hundió al partido acción nacional definitivamente porque fue presidente del partido antes de ser diputado local claro hay que comentarlo para la gente que no sabe pues este este paso por ahí también lo han señalado hay que decir que los escándalos también dentro de la legislatura lo tienen también ahí como sentenciado recordemos esa fotografía donde sale el dormido ahí en plena sesión y causó todo un revuelo bueno nos sacaron a la prensa para que ya nos lo sacamos las fotografías imagínense si fue grave oye de ese escándalo el escándalo de cuando lo corretearon para golpearlo también no 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 bueno si empezamos a contabilizar para quien le decimos quiero que quede ahí porque si recuerdas verdad que hubo un escándalo de faldas precisamente con alguien una este escort que quería ser diputada no y este y hubo un escándalo que bonito le llamaste a López de Lara a López de Lara por supuesto claro claro no de verdad que es una situación realmente complicada la que tiene la capital ahora en las próximas elecciones hay que recordar que también el partido Partido Revolucionario Institucional el PRI que además pues va en coalición con el Verde tampoco es bien visto como partido como coalición no es tan bien visto si yo creo que esa va a ser una carga adicional que con la que va a tener que competir en este caso Cuauhtémoc Calderón si es que él sigue como candidato oficial todavía no es el oficial pero si llega a ser el oficial va a cargar también con esa situación porque recordemos que en la anterior este elección antes de que estuviera Judit Guerrero recordemos que la que había ganado era Soledad Nueva de Morena y que se polemizó muchísimo el hecho de que le echaran atrás el triunfo para que después se volviera a hacer una elección extraordinaria y quedara Judit Guerrero todo esto yo creo que son antecedentes que van a pesar ya durante la elección de este 2017 y por último Raúl no podemos dejar pasar desapercibido que en todas las encuestas este Morena va arriba Morena Morena sigue arriba aunque hay quienes aunque hay quienes dicen que esas encuestas no funcionan sin embargo una una revisada por la por un recorrido por por las por las redes sociales que se están haciendo por las redes sociales si no si se ve un una tendencia una tendencia pero sobre todo se ve una tendencia de cansancio de enojo para el partido revolucionario institucional ya no vamos a decir por Morena este hay hay un atazgo bien bien mencionado ya estuvo con todo el respeto del mundo este vimos a un partido hemos visto a un partido revolucionario institucional que ha permitido que se nos vituperie que ha permitido que se nos pisotee que ha permitido que se nos insulte desde el lado de de los Estados Unidos por el señor este de pelos de lote el señor Donald Trump Donald Trump no ha sido ha sido increíble esto entonces vamos yo creo que además de todas de todas de todas las torpesas de todo el aumento a las gasolinas el aumento a todo las reformas que no funcionaron que no han funcionado más que para este definitivamente yo creo que hay un hartazgo creo que hay un enojo completo esta vez y creo que no van a funcionar ni las tortas ni los bonos que reparten pero ya sabes que el día de las elecciones es el verdadero día y ese día se cae la verdadera encuesta la verdadera encuesta se caen rumores se cae se cae todo lo cierto es que hoy hoy por hoy mi querido Paco hoy por hoy hoy por hoy hay un enojo ciudadano completo y que el triunfo puede ser no solo para Morena verdad sino hasta para cualquier independiente que que este anda haciendo su lucha ¿no? lo 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 verdaderamente real es que esas elecciones si están en el aire ¿no? si y que usted que está de aquel lado tome conciencia de lo que de lo que va a ser por Dios tome conciencia hoy de que se tiene que emitir un voto totalmente efectivo para 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 poder este trabajar junto con el gobierno que elijamos ¿no? si Raúl yo creo que esta temporada ha sido de mucho mucho muy difícil y no no vayamos más el alza de los impuestos aquí en Zacatecas fue brutal fue brutal no fue terrible fue brutal el pago de la tenencia de automóviles fue brutal ¿sabes que mucha gente fue a fue a a a a aguascalientes que fue a a a a la ciudad de méxico donde vale 500 pesos en cada mil oye impresionante aquí costó dos mil tres mil cuatro mil doce mil pesos por no hay dinero si no hay dinero si 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 es terrible fue terrible no ah mi estimado álex bueno así que bueno has dicho cosas verdaderas creo que es un reflejo pues de lo que está sucediendo y ni hablar hay que hay que buscar hay que promover que esto cambie porque es importantísimo que todos hagamos hagamos nuestra parte definitivamente mi querido amigo como siempre un verdadero placer estar aquí con ustedes mi querido atrás allá de mi querido Paco Barba mi estimado Paco si allá allá atrás en controles y este verdaderamente muchísimas gracias y por el éxito que ha tenido el programa que ha sido muy importante y de verdad los felicito muy 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 efusivamente mi querido amigo muchísimas gracias me da mucho gusto ah pero de Zacatecas para todo el mundo no se acuerda no se olvide de angulos.com en las redes ahí está el periódico más importante visítenos visítenos ahí lo tienen ustedes nosotros nos vamos a ir a un corte comercial al regresar ya está aquí el hombre del café la cobijita ya lo sabe ya lo conoces mi estimado Alex mi estimado Paco ya viene aquí con toda la información de la frontera entre Jalisco y Zacatecas y créame hay cosas que usted se tiene que enterar vamos a este corte y regresamos recuerde usted está en efecto plata chau 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, mi estimado Paco, tú tienes información sumamente importante. No sin antes agradecerle a toda la gente que aquí tú nos estabas platicando. Gracias por ver el video. Bueno, pues mucha gente nos está viendo y gracias a este medio y gracias a mis cibernautas que nunca nos dejan de ver. Nunca, nunca en la vida, nunca en la vida, nunca en la vida, gracias. Gracias por ver el video. 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 ha tenido más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No importa. 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 los datos tan interesantes que da de la cantidad de empresas, de la cantidad de empleos, de la cantidad de trabajo que se ha hecho en el gobierno de Aristóteles Sandoval en estos seis años de administración y la verdad, bueno, pues que magnífico que haya toda esta dinámica de trabajo, Raúl, en beneficio de la ciudadanía y sobre todo para las mujeres ¿El balance es positivo desde el punto de vista? Yo también así lo veo y también otro balance positivo pero que tiene también dificultades para caminar mi querido Raúl, es que la Secretaría de Infraestructura Evropólica de Jalisco está dando información muy interesante y vuelvo a insistir todos los que vayan de Zacatecas a Guadalajara tanto sea por acá por el Cañón de Tlaltenango o por Juchipila tengan cuidado, van a seguir habiendo trabajos muy interesantes en el en el arreglo del periférico norte ahí habrá modificaciones en la vialidad, en el viaducto del PNC periférico y ahí está el mapa para que si lo pueden bajar y se pueden estar checando, vean por dónde se puede ir ahí están las rutas alternativas para que les facilite el llegar a la ciudad de Guadalajara, por favor para que no haya este incluso a partir de este domingo 18 de marzo, Raúl, va a estar cerrado el cruzo de parres áreas con el periférico en el sentido sur, norte quedará cerrado ahí están todos los datos, veanlo hay que tomar en cuenta pues este mapa para poder tener muy claro por dónde van a estar las rutas alternas, dónde van a estar cerrados dónde vamos a tener por ahí algunos conflictos, pero más que nada el saber y reconocer que estas obras que son de gran importancia bueno pues también requieren de su tiempo y se están realizando y además para realizarse tienen que hacerse de día ya nos platicaba el otro día el titular de la SCT aquí en Zacatecas Bernardo Gutiérrez Navarro que para fin de aplicar muchas veces el asfalto en caliente el piso tiene que estar caliente porque de otra manera no pega igual, entonces no se desesperen mis queridos amigos que van a Guadalajara con calma llévense ahí un refresquito, un cafecito, una botanita para irse comiendo mientras el tráfico les deja caminar y mira que el tráfico es allá como la ciudad de México, de repente el embotellamiento y te avientas dos horas bueno, si hay que armarse de paciencia pero es para bien, por otro lado oye mi querido Raúl, fíjate que el municipio de Montescovedo, Zacatecas ha sido uno de los líderes en cuestión del avistamiento de nidos de Águila Real se han encontrado cerca de 40, es el que mayor avistamiento tiene a nivel nacional porque ha habido la consigna de evitar que el Águila Real desaparezca del entorno natural, es el águila que aparece en la bandera en nuestra bandera nacional y bueno, fíjate que acaban de liberar un Águila Real este pasado 28 de febrero en la Sierra de Pajaritos que es del municipio Nayarita de la Yesca pero con linda con Jalisco, con linda con Zacatecas, toda esta zona real curiosa y elementos del ejército mexicano liberaron esta Águila Real un Águila Raúl que está bautizada con el nombre de Quetzalcóatl fue rescatada en el 2013 por la Profepa, estaba herida, está cerca del estado de Chihuahua, tenía pesaba como 4 kilos nada más, bueno afortunadamente la recuperaron, la pudieron, la alimentaron la rehabilitaron y este 28 de febrero acompañados de algunos maracames o chamanes, wixárikas y demás las autoridades liberaron esta Águila vamos a ver este video, está muy interesante vamos viéndolo, vamos viendo Profepa, cerca de ti Profepa, cerca de ti Raúl, que majestuosidad de animal hombre, es una maravilla una preciosidad que animal tan bello también claro y además, pues recordar que es nuestro símbolo pero además Raúl, fíjate que aquí hay una cosa interesante, donde la liberaron está comprobado que hay suficiente espacio y hay suficiente alimento pero además, en el 2013 también liberaron a un macho, un macho que se llama Hades, con el que esperan se aparee se aparee para que a su momento tengan unos aniden y tengan más aguiluchos, interesante y estar preservando la especie que además también está en peligro de extinción claro, porque además han estado monitoreando a este macho y ahí anda ahí anda esperando a la novia muchacho, ya te llegó ahí va, ¿de nombre qué? Quetzalcóatl y el macho se llama Hades ándele pues, bueno, pues estaremos viendo ahí lo que sucede y qué bueno, qué bueno que se está haciendo toda esta labor, mi estimado Paco y qué bonito también en un municipio zacatecano, en el cual tengan todas las condiciones naturales sí, en Montescovedo hay muchísimas hay muchísimos avistamientos desde Conchuy del Real que fue uno de los promotores todos los demás presidentes han promovido mucho la protección del águila real cuídenla, las invitamos cuídenlos no vayan por favor a atentar contra ellas no, pues ahí está ahí está hecho el llamado y qué bueno Paco, qué bueno que eso esté haciendo maravilloso la verdad que sí y por último, mi querido Raúl en Colotlán fíjate que en Colotlán se acaban de inaugurar unas oficinas muy interesantes se inauguró la delegación de protección a la niña niños y adolescentes eso ahí en el municipio de Colotlán ahí estuvo presente la procuradora de protección de niños y niñas la licenciada Viviana Villa Martínez ella pues destacó la importancia de tener esta delegación el presidente municipal Armando Pinedo Martínez bueno, ahí presente junto con la presidenta del DIF la señora Irma Sánchez Gaeta y por la acompañado también por la directora de esa misma institución Araceli Rodríguez Torres bueno, pues se encargaron de darle la bienvenida a este evento aquí podemos ver algunas fotografías donde están cortando el listón y donde están algunos de los de las funcionarios que asistieron a este importante evento si, la verdad que se ve ahí este pues bien que se está trabajando que bueno que todos están en conjunto el esfuerzo siempre será este mejor si es una lucha conjunta y que aquí se está dando y que ya las niñas los niños y adolescentes ya tienen una delegación donde pueden exigir y pedir protección ante cualquier circunstancia que les afecte ya saben mis chavos si que bueno Paco de verdad que de repente los niños no tienen lugar a donde poder irse a resguardar de la violencia familiar claro del abandono o sea de muchas cosas que de repente parecen simples pero son un grave mal de nuestra sociedad porque además mi querido Raúl incluso pueden asistir algunos afectados de municipios zacatecanos aledaños ahí también los pueden atender con todo gusto porque es una dependencia federal donde se les puede dar atención psicológica trabajo social jurídico o sea de todos los aspectos para que sepan que cuentan tienen donde pueden ser atendidos que maravilla y la verdad bueno pues ahí está el trabajo y también destacar ese trabajo tanto del DIF este municipal como del presidente que también pues bueno ahí es donde se ve que realmente están esforzándose en algo que no son obras de relumbre sino trabajos directamente con la sociedad y de gran trascendencia donde incluso mi querido Raúl ya cuando antes de cumplas la mayoría si hay algún problema puedes acudir como adolescente genial genial o sea que yo todavía puedo ir bueno eres adolescente no no adolescente adolescente o adolescente adolescente no de dolor no no adolescente o adolescente menos menos Paco pues de que estamos hablando Paco hay que ir ahí ya saben pueden acudir ahí que bueno presidente municipal te felicito por estas acciones tan interesantes en beneficio de la ciudadanía bueno pues ahí lo tienen ustedes y que bueno porque así como decimos acusamos aquí no está haciendo su trabajo claro que estamos señalando que le está haciendo falta esa labor bueno pues también hay que destacar los que si están haciendo la verdad es que este presidente municipal lo está realizando y que bueno que aquí lo podamos decir mi estimado Paco porque en Efecto Plata tenemos todas las voces si señor Paco pues muchísimas gracias como siempre aquí andamos y ya saben Efecto Plata no se vayan a ir a ningún otro lado y mañana recuerden emisión especial como todos los viernes ahí en el Teatro Fernando Calderón al interior donde está el Café Ópera ahí estaremos teniendo invitados especiales mañana usted quiere conocer de viva voz del presidente del Partido Revolucionario Institucional cuáles son las causas y qué circunstancias están llevando por ahí a los periodistas a tomar decisiones tan radicales como la de no reelección de Judit Guerrero mañana no lo sabremos también estará por ahí los representantes que traen la obra de la Dama de Negros si usted le da mello créame que usted que se tiene que enterar de esto no la verdad es que va a ser una puesta en escena importantísima que llegará el próximo martes 13 aquí a Zacatecas y nosotros la tendremos en la entrevista exclusiva para que usted usted no se la pierda también estará el profesor Manuel Ibarra Santos que nos habla de educación de política y hasta bueno de todo ese hombre bastante enterado así que un programa muy completo mañana en punto de las 12 del día lo esperamos en vivo a través de esta señal del facebook live para que pues usted nos sintonice y que por favor nos haga todos los comentarios necesarios Paco como siempre muchísimas gracias y nos encontramos mañana si Dios da la ciencia si señor bueno pues ya lo sabe usted esto es Efecto Plata y aquí aquí es donde está la noticia muchísimas gracias que tenga una excelente tarde y bueno por supuesto mi nombre es Raúl Ramírez